Bueno gente, segundo video. Acá ya tenemos al muchacho, que no sé cuál será el nombre artístico que tiene, pero a mi hija le encanta. Miren, lo voy a ir girando. Ahí también es una buena idea para colocar información sobre novias perdidas, novias que nos han o los han dejado, entonces podemos utilizar este simpático muñeco para avisar que se nos fue la paloma. Ahí podemos poner más información o también podemos poner una carta de amor o de odio, como ustedes quieran. Para que no haya duda de la legitimidad tenemos el código de barras y la parte. Ah, miren, por las dudas, porque siempre hay alguno que afana, ¿no? Pero bueno, ahí ponemos la prueba de que DJ Pro Audio tuvo algo que ver en esto. Y acá podemos ver los bracitos, acá los vemos, y los piecitos. Ahora yo los voy a levantar. La 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 la. ¿Lo ven? Me gusta. Es un orgullo que pueda crear algo con mucho amor para mi hija. Seguiremos ampliando. Chau, chau.